Otro momento importante de la quinta edición de Nicaragua Diseña fue la presentación de los artistas a la prensa nacional. No les cuento más y veamos detalles de lo que sucedió. El parque japonés fue la sede de la presentación oficial de Nicaragua Diseña. Diseñadores participantes en todas sus categorías se dieron cita en ese lugar para presentarlos oficialmente a la prensa nacional. Buenas noches, sean todos y todas bienvenidos a este coctel de lanzamiento de la quinta edición de Nicaragua Diseña 2016. Realmente es un placer estar compartiendo con ustedes esta noche con todos los que fueron seleccionados, los afortunados que van a formar parte de esta quinta edición de Nicaragua Diseña. La verdad es que han cumplido los parámetros establecidos en términos de innovación, de todo lo que tiene que ver con la calidad, del tema de la creatividad. Quiero comentarles que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que preside el comandante Daniel y la compañera Rosario, a través del Instituto Nicaragüense de Turismo y en coordinación y colaboración con el Canal 13, Viva Nicaragua Canal 13, con Diseño Chantal Acayo, con todo el equipo organizador de Nicaragua Diseña, nos complacemos en lanzar esta quinta edición de esta plataforma, una plataforma que lo que busca es crear esa innovación, crear esa conciencia de emprendimiento en nuestra juventud, darle la plataforma realmente a los artistas, a los diseñadores, a los arquitectos, a toda esa juventud llena de creatividad, para que tengan una plataforma para dar a conocer sus productos, su oferta, en este caso también todo lo que tiene que ver con la moda, el arte, la cultura, pero también todo lo que tiene que ver con audiovisual, el tema gastronómico. Esto de verdad es una plataforma que permite la proyección internacional de nuestro país, como un país multifacético, que tiene mucho que ofrecer en términos de potencialidad. Cada año buscamos cómo mejorar, cómo se vea diferente y cómo crear otras oportunidades diferentes para todos los expositores de Nicaragua Diseña. A lo largo de este año hemos venido desarrollando diferentes talleres, porque esa es una de las labores más importantes que queremos venir desarrollando con Nicaragua Diseña, y apostar a la formación educativa, a la formación continua de este rubro, que es artístico y que generalmente es bastante empírico. Entonces, hemos tenido talleres de marketing digital, talleres de cómo crear un portafolio, que es bastante importante, a veces no tenemos las herramientas, y fueron talleres gratuitos. El día de hoy se desarrolló un taller con unos creativos argentinos que vinieron a hablar de comunicación, de innovación, de moda, de arte, de creatividad, y en agosto vamos a desarrollar un taller con la Universidad de SCAD, también que viene nuevamente este año, pero buscamos cómo darle un giro diferente, no solo quedarnos en moda, este año el taller va a ir dirigido más a maratinería, a cuero, así que toda esa gente talentosa que tenemos en Nicaragua Diseña, que estén pendientes cuando esté abierta la convocatoria para este taller. Y bueno, también en alianza con la Embajada de España, estamos teniendo, vamos a desarrollar una exposición en el Salón de los Cristales del Teatro Rubén Darío, y la curadora de esta exposición va a dar un taller también de un día, en la Semana de Nicaragua Diseña, y igual estén pendientes de las redes sociales, que por allá vamos a estarles contando para que participen. La emoción de la juventud se percibía en sus rostros, al saber que oficialmente eran parte de la quinta edición de la manifestación artística más importante del país. Emocionadísimas, la verdad es que Chicha es una marca nueva, tiene alrededor de cuatro meses, y la verdad cuando experimentamos en el campo de Nicaragua Diseña, estábamos un poco temerosas porque entra un montón de gente que tiene un conocimiento profundo, y nosotras que somos nuevas en el mercado, y cuando nos llegó el correo que decía que estábamos participando en Nicaragua Diseña, creo que pegamos brinco en la oficina, estábamos súper felices, súper emocionadas de estar aquí. Contanos, ¿con qué van a cautivar al público nicaragüense? La verdad es que con la presentación del producto increíble e innovador, son productos que están arraigados a la cultura nicaragüense, pero la verdad es una forma totalmente nueva de verlos. Muy emocionados, completamente emocionados, porque la plataforma de Nicaragua Diseña es una oportunidad que en años anteriores no se tenía, entonces da el chance de demostrar que como profesionales, como jóvenes, tenemos creatividad, tenemos empuje, tenemos potencial, y esta plataforma nos da la oportunidad de mostrar eso. Yo creo que esta plataforma, aparte de la creatividad, genera más o menos este networking, o esta colaboración entre distintas ramas, no solo de la arquitectura, sino de todo lo que tiene que ver con el diseño, y pues invito a los demás jóvenes, empresas y freelancers, que se comuniquen y se pongan en contacto con Nicaragua Diseña, para que puedan tener esta oportunidad que nosotros vamos a presentar este año. Estoy contento, muy alegre, porque es una experiencia que no me lo esperaba. Para nosotros cuatro, somos cuatro socios, estamos muy emocionados, y consideramos que es una muy excelente oportunidad para poder exponer nuestro trabajo, y ser parte de todo un movimiento de jóvenes emprendedores, que a través de la creatividad y el arte estamos intentando contar nuestras historias, transmitir emociones y sentimientos desde la urbanidad y el sentir de la juventud nicaragüense. Entonces esperamos que esta sea una oportunidad para que todavía mucha más gente de Nicaragua conozca de nuestros proyectos, y ser parte de la alegría, pues la alegría de un grupo enorme de gente que tiene ganas de crear, de exponer, de generar arte a través de nuestras pequeñas empresas. Hola, ¿cómo están? Ya saben, yo soy Carla Cuadra, la productora creativa de Nicaragua Diseña, y esto es una pequeña muestra de lo que viene para octubre en Nicaragua Diseña 2016. Hoy en el coctel, Moon nos prestó los muebles, y miren la instalación que armamos, van a ver qué cool lo que vamos a preparar para este año, allá los veo, no se pierdan. ¡Suscríbete al canal! Poder ser parte, como dice Chantal, de esta gran familia, de este gran equipo. Pedirte los nuevos talentos, gracias a Chantal también, porque ella fue la que dio toda esta iniciativa. ¡Viva la quinta edición de Nicaragua Diseña! Vamos a un corte comercial, ya regresamos con Nicaragua Diseña 2016. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!